A Cibernauta está en el curso de programación con Delphi 7 creado en www.videoguiontutoriales.net En esta oportunidad Cibernauta vamos a analizar una herramienta muy valiosa para todos los programadores Los que alguna vez hemos utilizado algún lenguaje de programación También hemos visto la necesidad de corregir errores, sea de sintaxis, sea errores lógicos, errores de programación Son conocidos a veces como bugs, que en inglés es insectos Pero que en el lenguaje de programación como tal es un error de programación Puede ser un error como ya había dicho, un error de lógica, un error de código Y puede ser también un error en tiempo de ejecución de una variable Puede ser una inspección que necesitemos hacer de una variable, etc. Los lenguajes de programación por lo general, ya estos lenguajes de programación visuales Orientados a objetos y orientados a eventos también Traen ya por lo general su depurador integrado En el pasado teníamos que hacer la depuración manualmente Por ejemplo, si queríamos ver cuál era el valor de una variable X Insertamos un código, por ejemplo en el lenguaje BASIC Insertamos un código PRINT que imprimiera el valor de la variable X Y en base a eso sabíamos si la variable entraba o no entraba en un ciclo O cómo se comportaba en determinado momento, en determinadas situaciones Nada mejor que revisar las bondades del depurador en Delfi Que realizando unos ejercicios En primer lugar vamos a colocar un botoncito Que podemos colocar aquí En este caso vamos a hacer un ciclo FOR Que nos va a mostrar una cadena Nos va a mostrar una cadena de caracteres Ok, entonces Podemos colocar también una cajita de texto Acá al ladito En el edit Y ahí es Donde se van a mostrar en su propiedad text Se van a mostrar los caracteres Hacemos doble clic aquí en ciclo Y vamos a crearnos dos variables La variable primero va a ser ciclo Que va a ser una variable tipo integer La otra variable va a ser Necesitamos Una que nos cuente Y la otra que va a ser una variable de cadena Que es la que va a colocar la cadena Como tal Va a ser de tipo string Vamos a generar una cadena aleatoria Para ello vamos a utilizar la instrucción randomize Aquí dentro del begin y el end Y aquí entonces colocamos nuestro ciclo FOR FOR CICLO Que es la variable Dos puntos igual a uno Hasta diez Do Aquí podemos colocar un begin O podemos colocar directamente Cadena Un begin y un end Cadena Cadena es igual a cadena Más Aquí vamos a utilizar Una función que es la función CHR Que nos da un carácter ASCII Y aquí adentro La función random Que siempre funciona Con la randomize El rango de valores Bueno, veintiséis Y aquí a este valor Que nos dé este Le vamos a sumar Sesenta y cinco Para asegurarnos de que Son letras mayúsculas ¿No? Que van a generar Bien Entonces Vamos a colocar En primer lugar Para ver como se comporta Un punto de ruptura Lógicamente Tenemos que Si queremos Mostrar El resultado De la cadena A medida que va avanzando Podemos En el edit Tenemos Obligatoriamente Colocar el begin y el end ¿Ok? Para la depuración No es necesario ¿No? Pero En este caso Si Necesitamos el begin y el end Entonces Edit Uno Punto Text Va a ser igual A Cadena Colocamos el end Y ese va a ser Nuestro Si Colocamos lo que se conoce Como un punto de ruptura En este caso Vamos a colocar Aquí Lo marcamos aquí En cadena ¿Ok? Y vamos ahora A ejecutar No por la ejecución Normal ¿No? Sino vamos a ejecutar Con step over Con F8 ¿No? Vamos a ver Cómo se comporta Compila Y comienza Comenzamos a darle A la tecla F8 ¿Ve? Que el comienza Primeramente Por el proyecto Application Initialize Application Create Form Application Room Y aquí la tenemos ¿Ve? Entonces El separa Acá Hasta que le demos A ciclo Cuando le damos A ciclo Comienza la ejecución Ve que el separó Aquí En cadena ¿Ok? Aquí en este momento Si nos colocamos Sobre la palabra Cadena Vamos a darnos cuenta Que cadena No tiene nada Cadena está vacío ¿Verdad? Vamos entonces A darle F8 Él vuelve Al ciclo Nuevamente Baja aquí A cadena Seguimos Ya es la segunda vuelta Y una tercera vuelta Veamos Cuánto vale Cadena Ahora Cadena vale TQG ¿Ok? Si vemos Lógicamente Si vemos Si dejamos Ejecutar Todo la Todo el ciclo Como tal Vamos a hacerlo Con F8 Al final Vamos a tener La cadena Grabada En el edit ¿Ok? Mira aquí Va TQ G G W E M H S Van Tres Van Tres Seis Nueve O sea Faltaría Una sola vuelta Seguimos Con F8 Ok Y Finaliza Como finalizo Me Coloco Sobre la palabra Cadena Y no veo Cual es su valor Pero lo podemos ver Aquí En el Código Que tenemos Es el mismo Código Pero en este caso Añadió al final Una J Entonces Paramos El programa Con Program Reset Ok Y entonces Ya hemos visto Como utilizar Los puntos De ruptura Bueno Este es un punto De ruptura Dentro de un Ciclo Vamos a ver Otra de las características Del depurador Pero en este caso Con un Procedimiento Vamos a crearnos Acá abajo Un procedur Que se va a llamar Bueno Deform1 Lógicamente Punto Y se va a llamar Crear cadena Así Le vamos a pasar Como variable La variable cadena Que va a ser De tipo String Ok Aquí No vamos a colocar Declaración de variable Sino vamos a colocar Un begin Y un end Y nos vamos a traer Esto que está aquí Esto Y lo colocamos Aquí Dentro del begin Y el end Indentado Ok Entonces Aquí Lógicamente Esto tenemos que eliminarlo Y colocar aquí La llamada A crear cadena Crear Cadena Y le pasamos El parámetro Que es cadena Lógicamente Cibernauta Recordemos Que esto Tenemos que Crearlo También En la sección De variables Privadas Aquí Vamos a colocarlo Aquí En la sección De variables Privadas La declaración De este procedimiento Pero sin El Deform Sino con Crear cadena Nada más Ok Así igual Veamos ahora Que pasa Cuando le hago Aquí Clic En crear cadena Vuelvo A poner El punto De ruptura Allí Y vuelvo A ejecutar Ahora Con Step over Aquí Comienzo Nuevamente F8 Le hago A ciclo Ve que Crear cadena Y se queda Aquí No podemos Ver No podemos Bajar Hacia El Procedimiento De esta manera Aquí finaliza El programa Y entonces Podemos ver Que ya Creó la cadena Pero no Hemos visto Si queremos Vamos a suponer Pararlo En el En el ciclo En la Vuelta Número Cuatro Por ejemplo O en la Vuelta Número Ocho Para ver Como va La cadena No podemos Hacerlo Porque no Tenemos Acceso Al Procedor Entonces Como podemos Solucionar Esto Vamos Acá A run Ponemos Un program Reset Quitamos El punto De ruptura Y vamos A ver Una herramienta Que se llama Trace Into Si colocamos Lógicamente El punto De ruptura Aquí Vamos a ver Como funciona Trace Into F7 Comenzamos Ahora Con F7 Entonces Comenzamos Ciclo Entonces F7 Y ahora Si baja Acá A El Que baja Al procedimiento Cibernaut Entonces Puedes ir Viendo Poco a Poco Puedes ir Inspeccionando Incluso Cuanto De la Variable Cadena Aquí En este Caso Vale BSPT Ok BSPT Seguimos Con F7 Trace Into Precisamente Significa Para Revisar Lo que Está Dentro De una Llamada A un Procedimiento BSPT Aquí lo Teníamos Y esto Fue Lo que Añadió Después Ok Nuevamente Le damos Program Reset Y ya Vemos Entonces Como Él Al colocar El punto De ruptura Allí En Crear Cadena Él Igualmente Baja Hacia El procedimiento Para hacer La depuración Aquí En la Ventana En la Opción View En Debug Windows Podemos Ver Los Break Points Ok Entonces Aquí Tenemos Una Ventanita Que Nos Puede Ser De Bastante Utilidad Así Que La Podemos Acoplar Aquí Adentro Aquí Adentro De Acá Entonces Ya Tenemos Una Ventana Más Tenemos El Object Tree View El Project Manager Y Tenemos El Break Point List Ok Entonces Aquí Podemos Colocar Los Puntos De Ruptura Así Que Colocamos Aquí Crear Cadena Él Nos Dice Que Es En Unit 1 Pass En La Línea 35 Nos Dice Que La Acción Que Se Va A Tomar Es La Acción Break Y El Pass Count Es 0 Ok Vamos A ver Que Significa Eso Cibernauta Ok De todas Maneras Vamos a Desacoplar La lista Un momentico Para que Veas A lo que Vamos a utilizar Aquí Aquí abajo Lo podemos Colocar Ok Podemos Colocar Este punto De Ruptura Y Este Otro Punto De Ruptura Ok Tenemos Dos puntos De Ruptura Vamos A darle F8 O F7 En este Caso F7 Trace Into Y le damos F7 Le damos Ciclo Le damos F7 Ejecutamos Todo El ciclo Correcto Hasta que Se cree Pero En cualquier Momento Podemos Hacer Un View Debug Windows Y los Breakpoints Y aquí Tenemos Que Tenemos Acá La ventana Del Breakpoint List A medida Que vamos Ejecutando Podemos Ver También El Breakpoint List El se Cierra Cuando Se Ejecuta El programa Pero Ya sabemos Que tenemos Dos Breakpoints Que estamos Revisando Ok Vamos a ver Ahorita Que es Lo que Significa Esto De Condición Seguimos Hasta Finalizar Y cuando Finalice El programa Vemos Acá La cadena Ok Aquí Tenemos Los Breakpoint List Otra De las Cuestiones Importantes Es Lo que Tiene Que ver Con La Condición Podemos Podemos Colocar Una Condición Cualquiera Podemos Colocar Por ejemplo Que Aquí Se Pare Que Aquí Se Detenga ¿Verdad? En Unit Uno Pass En El Primer Breakpoint Que Se Detenga Si Una Condición Si Cumple Una Determinada Condición Eso Lo Hacemos Con Properties Aquí En Condición Colocamos Cuando Ciclo Sea Igual A Tres Ok Entonces Le damos Ok Y Ahí Tenemos La Condición Vamos A Borrar Este Breakpoint Y Vamos A Ver Entonces Cómo Funciona Le Colocamos Entonces Un Trace Into Ok Ejecutamos Le damos A Ciclo Y Él quedó Allí Parado Ok Vamos Con F7 Y Ahí Quedó Parado Al Tercer A La Tercera Vuelta ¿Por Que? Porque Le dijimos Que Separara Precisamente Aquí Podemos Ver En View Podemos Ver En Debo Windows Y Breakpoint Le dijimos Que Separara Cuando El Ciclo Fuera Igual A Tres Ok Entonces Allí Se paró Allí Puedo Seguirle Dando F7 Y Él No Va A Avanzar Aquí Puedo Ponerle F7 Y Él No Va Avanzar Porque Precisamente Esa 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 Le Pusimos Ok Ya Sabemos Entonces Como Se Utiliza Esta Parte De La Condición Vamos Entonces A Hacer Un Program Reset Vamos A Dejar El Breakpoint Bien Si Ven Entonces Podemos Borrar El Punto De Ruptura Ok Podemos Cerrar La Ventana Y Bien Silenauta Entonces Para Finalizar Vamos Este Estudio De El Depurador Vamos A Ver Como Podemos Inspeccionar El Valor De Una Variable Determinada Para Ahí Vamos A Utilizar En View En Debug Windows La Ventana Watches Aquí Tenemos La Lista De Variables Que Podemos Visualizar Que Podemos Inspeccionar Podemos Darle Clic Al Botón Derecho Y Le De El Procedimiento Entonces Vamos A Decirle Que Permite Llamada A Las Funciones Le Damos OK Y Aquí Tenemos El Proceso Entonces Dejando El Breakpoint Allí Podemos Ejecutar Con Trace Into Clico 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 Y Ejecutamos Varias veces F7 OK Si queremos Ver en este Momento Ya después de haber Ejecutado Varias veces El F7 Queremos ver Cual es el Valor De la Variable Nos Vamos Acá A Debug Windows Y Llamamos A Watches Y vemos que la Variable ya va Por F W P O D M B F Va por el Número 8 OK Entonces Lógicamente Si queremos Finalizar F7 Y el va Mostrando ahí H Y finalizo Con su valor OK F7 Ahí finalizo Lógicamente Él finaliza Dentro De acá Del ciclo Por eso es que El proceso No es accesible Me dice aquí Que el proceso No es accesible Pero Cuando él Bajaba acá El procedimiento Si podíamos Ver su valor Que era lo que Necesitamos Aquí tenemos Entonces La cadena Aquí tenemos El watch list Entonces De esta manera Cibernauta Esperamos que Te hayas dado cuenta De como podemos Utilizar las herramientas En nuestro trabajo Cotidiano De el depurador En Delphi Vamos a pasar Ahora A lo que Son los Componentes Para luego Pasar Al manejo De bases De datos Con los Client Datasets De datos De datos De datos Gracias.